¡Suscríbete al canal! Yo fui muy cercano, muy cercano porque era su asesor de imagen Y esto empezó como en el año 64 Y fue creciendo entonces una relación en esos años Y yo era como el más joven del grupo y entonces filmaba, hacía grabaciones, registros Hasta que llegamos al año 70 en la que se ganó la elección y estuve muy cerca de él Y lo conocí entonces, esa tremenda dimensión humana de Allende Que era muy cariñoso con sus amigos y muy riguroso también Era un personaje inolvidable absolutamente Fue muy importante porque discutieron ambos Y porque de breve, de alguna manera, puso un hacker al presidente O trató de ponerlo, preguntándole por la coherencia de su gobierno Popular, allendista, chileno Con lo que es la teoría tradicional del marxismo Compañero presidente, usted está en el gobierno desde dos o tres meses Pero antes era un jefe de la oposición Usted era un revolucionario Entre revolucionarios, yo lo conocí un poco antes Con compañeros Y usted es el jefe de Estado ¿Cambia un nombre cuando está en el poder? Mire, Reggie A mí me dijeron siempre el compañero ayer Hoy me dicen el compañero presidente Claro está que yo peso la responsabilidad que eso significa Yo le confieso a usted que yo le recomendé Efectivamente que no lo hiciera Yo cuando yo conocí el cuestionario base de Reggie Yo le dije, no lo haga, le dije presidente Y yo le dije, ¿y por qué no? Digo, porque, bueno, si él viene de la Sorbonne En realidad no Debrevenía en ese momento de haber estado prisionero en Bolivia Pero bueno, pero su formación en la filósofo y en la Sorbonne Y usted es un presidente activo Que está sobre la contingencia Que la contingencia aquí Cambia las claves de lo que son las reglas marxistas y todo lo demás Me escuchó, me dijo Ya lo escuché ¿Qué más tiene que decirme? No, nada más Mire, recuerde que usted es presidente de Chile Filme Sí, sí, le dije Y yo soy el presidente de Chile Sí, vaya y filme Ok Comencé a filmar de esa manera Con usted en el gobierno El pueblo chileno ha escogido La vía de la revolución ¿Pero qué es revolución? Es sustitución del poder de una clase por otra Revolución es destrucción del aparato de Estado burgués Y su reemplazo por otro Y acá no ha pasado nada de eso Entonces ¿En dónde estamos compañeros? Vamos por parte Efectivamente El pueblo chileno Escogió el camino revolucionario Y no hemos olvidado jamás Un principio fundamental De la lucha de clase Y nosotros dijimos En la campaña electoral Que nuestra lucha era Para cambiar el régimen y el sistema Y que íbamos nosotros A conquistar el gobierno Para conquistar el poder Hacer las transformaciones revolucionarias Que Chile necesita Romper la dependencia económica Política y cultural Sindical Y que no ha pasado nada ¿En qué país estás tú? Hoy día se convierte en una pieza emblemática por eso Porque allí está durante una hora y quince El presidente Allende Sin maquillaje Sin nada Sin nada de actitudes preconcebidas Él va Viene de su despacho Está trabajando En los asuntos del Estado Y entra en la entrevista Y dialoga con Debré Y a veces se equivoca Y a veces no Y a veces lo admite Y nos deja trabajar con la cámara Moviéndonos alrededor de él Fuera Entonces era Era francamente Un retrato muy vivo del presidente Y con el tiempo, claro Toma más importancia Por supuesto Ahora Yo creo que esa es la gran expectativa Y es bueno Que como presidente Yo pueda decirle Sobre todo a la juventud Que en el camino de la lucha En el camino de la rebeldía En el camino de la consagración A estar juntos los trabajadores Esta es la gran perspectiva Y la gran posibilidad Este continente Tiene que alcanzar su independencia Y algún día América tendrá Una voz de continente Una voz de pueblo unido Una voz que sea respetada y oída Porque será la voz de pueblos Dueños de su propio destino De pronto me veo yo que soy un cineasta Absolutamente libre Y sin conductas preconcebidas Me veo metido en una estructura burocrática Que yo no sé O yo no sé manejar O la burocracia no me puede doblegar Entonces yo me aburro mucho Porque las películas Porque las películas se hacen con ideas Se hacen con emociones Y se hacen con espontaneidad Porque si no no están vivas Entonces claro Hay que darle las películas A los cineastas De mayor talento De mayor energía De mayor juventud No, esto había que discutirlo Políticamente con cada uno de ellos Y dije no Al directorio Porque yo era presidente Al directorio Y los directores Eran cada uno Representantes de partidos políticos Y están equivocados Están equivocados De política y de personas Yo no Yo no soy esto Y la gente va a hacer Las películas son estas Y esto Y se acabó Se terminó el asunto Bueno Pero eso se convirtió En una discusión política En el de la moneda Entonces De pronto tenía que ir yo Al palacio de la moneda Y a unas reuniones Con unos caballeros Que me seguían hablando De cosas estructurales Políticas Y la verdad es que yo Un día no pude más Y dije Me voy Nadie me creyó Escribí una carta De seis carillas Se la escribí Y se la fui a dejar al presidente Dije presidente Me dijo Allende no le renuncia a nadie Bueno Dije yo Yo me voy igual Y se fue muy enojado Y yo le dejé la carta Y me fui Hacia La parte De la zona central Donde yo nací Y donde los campesinos Me conocen Y donde la gente Me conoce Y entonces Hice una película Para mí Inolvidable Que se llama La tierra prometida Que por cierto Fue una de las primeras Películas mías Que yo estrené En México En el exilio El ambiente humano Alrededor del presidente En las semanas Y meses anteriores Al golpe militar Fue de extraordinaria Preocupación Inquietud Y tensión Viendo desarrollarse La espiral de violencia Y buscando Atajarla Por todas las maneras Le hemos advertido A los imperialistas Que no nos van a doblegar Que no nos van a impedir Que consigamos Por nuestra propia voluntad Nuestro propio destino Primero el 11 de septiembre Un terremoto total En mi vida O sea Un quiebre completo En mi existencia Esa mañana La viví En forma O sea Iba de un lugar a otro Con mucha rapidez Haciendo lo que tenía que hacer Hasta que llegó un punto En que ya no tenía Nada más que hacer O sea Se acabaron las tareas Y viene el bombardeo Del palacio Y viene lo de la moneda Yo voy a Chile Film Desarmo a Chile Film A toda la gente La saco de ahí Y le digo Que se vayan a sus casas Habían muchos jóvenes Porque habíamos puesto Una escuela de cine ahí Yo no era el presidente De Chile Film Pero igual Tenía una Una autoridad Digamos Normal Natural A veces ocurre Con algunas personas Y entonces Desarmé a gente Muy joven Me acuerdo Un joven de 17 años Que corría con una pistola Le quito la pistola Y digo Que hacen Hombre Andá para tu casa Voten esto Sáquenme acá Y se estaban preparando Porque alguien me dijo Le dije Pero ¿Qué están haciendo aquí? No Estamos preparándonos Para la defensa ¿Con qué? Pero sabía Que no había nada De nada Y entonces Dice No Hemos puesto Estopines Alrededor de Chile Film En la jerga De la cinematográfica Estopines Significa Una bala falsa Que se mueve En el cuerpo Cuando uno Mata a alguien Pero no Explota Pero no hay nada Entonces Digo yo Desarmen Eso de inmediato Y se van Y utilicé Y utilicé Mi autoridad Para eso En eso Llegaron Llegaron El ejército Puso Metrayetas Por todas partes Y afortunadamente Eso se había retirado Si no Había sido Una masacre Se habían Que se sintieron De pronto Como un grupo Armado Unas pistolas Acá Una escopeta De cazas En la espalda Y querían que levantara la mano Y empezaron a jugar A tener su prisionero Y yo le decía Manténgase tranquilo Le decía Al señor Que estaba apuntando Me gustaría verle la cara Ahora No se ponga nervioso Va a disparar Usted Va a ser un asesino Están cometiendo un error Hasta que llegó el ejército Dieron unos disparos Y Que todo el mundo Se fuera a sus casas El único que no tenía casa Ahí fui yo Por lo tanto Me llegué al medio De la calle Y el El sargento Que era un hombre Muy chileno Chileno simpático Un poco gordito Así formido Con una metralleta En la mano Me decían No se muevan Porque si no Le vuelo la cabeza No Yo no me voy a mover De ninguna manera Que yo solo con ellos Con los soldados Empezaron a conversar A hablar Pero ya era un prisionero Ya me llevaron Estábamos cerca De Chile Ya me llevaron Al edificio Y ahí en la puerta Me recuerdo Que el primero El portero Tenía una Insignia Del Partido Socialista Acá Al Chique Vara Muy bueno Y dice Cuando me va a entrar Dice Ese es el señor Que es culpable De todo Ese es el responsable De todo Y el sargento Le da un culatazo Para esa película Y lo tira Al sol Todo eso Me da la vuelta Al mismo tiempo Los aviones Que pasaban Bombardeaban La casa Del presidente Que está cerca De allí Los aviones Pasaron 14 veces Fueron 20 Su bomba Media hora Aproximadamente Bomba 3 Y de pronto Este sargento En un gesto humano Increíble Inolvidable Dice Pero qué estamos haciendo Y se agarra el casco Si usted sabe Lo que está pasando Y yo digo Están atacando Al presidente Y a su casa Y todo Y qué más Y qué más No sé más Pues sargento Llame por teléfono Había un teléfono Ahí en la portería Intenté llamar Pero claro No conseguí Comunicarme Y después vinieron Los oficiales Los oficiales Ya tenían Otras características Eran los que Daban los puntapiés Eran los que Tiraban al suelo Eran los que Querían confesar Confesiones Como en las películas De guerra Y luego Ya ahí Todos los vamos A fusilar Contra un muro Estabarado Y uno ahí Y uno sentía Los disparos Pero seguía vivo Y le digo Que hubo una sensación Muy extraña Tanto así que De pronto yo me di vuelta Y le grité al tipo Dije ya Dispare de una vez O déjenos en paz Porque así no Así no No seguimos Había un señor Que se cayó Al lado mío Claro De la impresión Ya era un hombre De más edad Que yo era muy joven Claro Tenía Veintitantos años Y lo levantábamos Nos tratábamos De mantenerlo Y luego venía Hasta enloquecido Otra vez Y quería matar gente Pero no sé Disparaban al aire Unas personas Que pasaban por allá Cuando estábamos Contra el culo El muro Nunca me voy a olvidar Porque nos hacían así Nos despedían Otra mujer Me acuerdo Sacaba un pañuelo Así Y despedían Y acabó esta historia El sargento Cuando llegó el oficial Que estaban echando a la gente Arriba los camiones militares Para llevarlo al estadio nacional O a otras partes Cuando llega a identificarme A mí Yo voy a decir ¿Quién soy? Él dice No Mi teniente Y si este caballero No tiene nada que ver Este joven Porque vino a presentar Un reclamo aquí Porque unos vecinos Le destruyeron Su automóvil Y el teniente Me mira Pero tenía los ojos así Y dice Hay que ser muy tonto Me dijo Van a ir a presentar Un reclamo hoy día Y yo Miré El sargento El sargento Hizo Hice lo mismo Me dijo Váyase de aquí Y usted ¿Usted está seguro? Señor Mándese cambiar Y me fui A mí yo Camino Me recordé siempre Lo que sabía Y sé De que cuando A uno le dicen Váyase Después le aplican La ley de fuga Pero no 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 ocurrió Porque El sargento este Milagroso El ángel de la guarda Había hablado Con Con mi mujer Que está dando vuelta Cuando le fueron a avisar Que ya me habían matado Y que fue A recuperar mi cadáver Ella salió de la casa Y no la dejaron Entrar ahí Porque estaba acercado Pero daba vuelta alrededor Y el sargento Digo Siga dando vuelta De vuelta De vuelta Que iba a tener Una buena sorpresa Y ahí salí Y Y subí Al auto Con ella Y bueno Ahí me empezaba A temblar La rodilla Y todavía Ella me dice Pero como Fuiste a caer Tan pronto Como es posible Bueno Me reí mucho Nos reímos un poco No mucho más Y después salimos Porque me di Llegando a la casa Que había que salir Inmediatamente de ahí Y al segundo día Ya empecé yo A Hacer vida clandestina Porque me estaban persiguiendo Yo estuve hace casi 15 o 20 días De casa en casa Cuando me di cuenta De que la situación Era insostenible Porque no tenía nada más Que Era un hombre solo Había un país entero invadido Estaban persiguiendo A todo el mundo Y un hombre solo No tenía nada más Que hacer Y algunos amigos Que no eran Socialistas Que eran Más bien Demócratas cristianos Más bien Cristianos de izquierda De derecha Que no estaban Organizaron Una especie De caravana Y entré En la De esa manera Llegamos a la Embajada De México Y Ir más allá Donde estaban Los carabineros Y entonces Pude entrar A la Embajada De México Y ahí estuve En la Embajada De México Varios días Manda había un personal Muy Muy atento Muy amable Y un gran embajador Y nos sentíamos Protegidos Muy bien protegidos Y de ahí Salí Un día Afortunado En un avión Para México Y ahí llegué De Ciudad de México Salimos a dar una vuelta Llegamos hasta El Ángel de la Independencia Y ahí Me mareé un poco Viendo la Bueno También estábamos En libertad Y sin peligro Por primera vez Mucho tiempo Y la Ciudad de México La verdad es que Yo no me conocí Es grandiosa Y era La sensación De libertad Y de vida Me parece que 12 o más Viviendo Viviendo permanentemente Porque siempre Siempre he regresado Como me dijo un día Gabriel García Márquez Es que de México Uno no se va nunca Y es cierto Es verdad Santiago Mera extraña Descolorida Y ausente Esa mañana Del mes de mayo De 1985 Después de 12 años De ausencia Sentía a mi alrededor La sensación Extraviada De lo incierto Parecía que la historia Se había deslizado Por sus calles Sin dejar huellas Ni rastros Como si Santiago Se defendiera Para que nadie Sepa quién es Santiago Pienso Existe en la medida En que se muere En la fragilidad Inconstante De cada calle Santiago Tiene esa mañana Te digo La infancia Dulce y cruel De los hombres Y las cosas De alguna manera Yo le prometí A Allende Que Allende Su memoria No iba a morir No iba a desaparecer Nunca No sé Si él me lo dijo Alguna vez Yo le prometí Si existió eso O no Pero yo lo sentía Yo quería saber Entonces Poderosamente Para mí era necesidad Saber Qué pensaban Los chilenos De Allende ¿Cuál era la memoria? Si su acto De morir Luchando allí En la moneda Si todo su acto De valentía Durante esos mil días De gobierno En que no lo dejaron Nunca Disfrutar De la posibilidad De estar con el pueblo Su pueblo Que él Tanto amaba Y con tanta coherencia Nunca ha visto Un hombre tan coherente En su vida Todavía lo recordaba O algo Entonces quería filmar Quería saber Era un momento Muy tenso Y yo recuerdo Los días Que antecedieron Al hecho de salir De donde estaba Preparándome Para venir Ya definitivamente Y eran momentos Tenso Cuando uno se quedaba Solo 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 Y pensaba Que no puede pasarme Esto 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 Porque podía pasar Todo lo que hubo Y Pero llegando a Buenos Aires Estuve Una tincada Como se dice Un chispazo Ahí de repente Y llamé Me la reglé Para que viniera un amigo A verme Al hotel Donde yo estaba Ya de otra manera Ya Con otra cara Con Lo más disfrazado Que se podía Y llegó este amigo Y ahí me di cuenta Cuando hablé con él Me reconoció Frankie Fasano Se llama Que esa era la pieza Que allí me faltaba A mí Tenía todo armado Tenía el equipo holandés Tenía el equipo italiano Tenía un equipo en Chile Tenía equipo Por todas Filmando Pero me faltaba Una pieza fundamental Y es que yo estaba solo Estaba solo Entonces Piezas fundamentales En la cual ¿Quién Abre la puerta antes? ¿Quién entra? ¿Quién recorre primero Un pasillo O un campo? ¿Y quién habla primero Con una persona? A ver si Se puede entablar Un diálogo A ver si hay complicidad Bueno Organizar Y Frankie dijo Inmediatamente Porque ya habíamos estado En Nicaragua Haciendo una película Haciendo yo el cóndor Él había vivido En México También muchísimo Los dos habíamos Compartido en México Y nos hicimos muy amigos Y entonces dijo Sí, ya No te dejo solo Y se vino Y elegimos ese día Venirnos Por el último vuelo De la DECO Que era una línea Que venía desde Buenos Aires Y a Santiago Y entramos Casi Al borde mismo Del toque de queda Aquí Y rápidamente Empezamos A organizar El recorrido por Chile De Santiago A Concepción Son algo más De 500 kilómetros A lo largo del camino El paisaje familiar De la miseria Lejanas aún Lota y Chuaquiel Las minas de carbón Se hunden En las profundidades De un mar negro Y amenazante Durante el viaje Recordé a Neruda En todas partes Pan Arroz Manzanas En Chile Alambre 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 Venía a ser Lo único que yo sé hacer Que es filmar películas Y filmamos un documental Muy largo Y recorremos todo el país De norte a sur Porque encontramos Una fórmula De romper el cerco policial Usando los trenes de noche Los trenes de la noche Viajaban hasta el sur Y al norte Estrechamente vigilados Por los militares Y ahí íbamos nosotros De pasajeros Feliz Porque íbamos Justodiados Por el propio ejército Y ahí firmaban Valdivia Y firmaban Concepción Y firmaban Otros pueblos pequeños Y algunos lugares Viendo qué pensaban Los chilenos Sobre su pasado Reciente Y sobre ayer Después de varios días En Santiago Escudriño En el rostro De la gente Busco una respuesta A tanta interrogante Encontrarán los chilenos Un camino unitario ¿Están hoy más cerca De la emoción Que de las ideas? Pienso entonces En el hombre Que el 11 de septiembre Enfrentó solitario Su destino Para legarle A este pueblo Una bandera Será necesario Te digo Rasgar la tierra Para encontrar el alma A principio Negaba Todo el mundo No recuerdo No, no sé Ah Al que mataron Cosas Pero luego Uno empieza a descubrir Con un poco más De confianza Que la gente Por ejemplo Detrás De una Virgen del Carmen De una especie De retrato De la Virgen Que tenían puesto En el muro Detrás Estaba la foto De nuestro querido presidente Sin lugar a duda Hemos sido golpeados Permanentemente Pero de cada golpe Renace con mayor fuerza El deseo de luchar De sacudirse De esta dictadura De optar Por una nueva primavera De optar Por un gobierno Más democrático Y popular Un gobierno Que esté al servicio De los trabajadores Y del pueblo Y así Y en otras partes Ya hay gente Que se atrevió A hablar Y a decir Incluso algunas compañeras Porque las mujeres Eran las más osadas Era muy fuerte Porque ellas mantenían Las casas Ellas mantenían El hogar Y conjuntamente Con eso Mantenían La dignidad Del recuerdo De la memoria Entonces En una población popular Al medio de la calle Se volvían a hablar Y Allende Va a volver Y Allende Vamos a seguir luchando Y decía Pero compañera O señora Por favor Vamos a hacerlo Otra parte No, aquí lo hacemos Al medio de la calle Yo no tengo miedo Nosotros peleamos No solamente Por las reivindicaciones De tener el derecho Como les decía A la salud A la vivienda Todo eso va Desde un cambio De régimen Desde un cambio De gobierno El futuro Como lo vemos Nosotros Siempre de sacrificio Pero libres Principalmente Yo estoy sufriendo mucho Porque yo tengo Soy madre De una hija detenida Política Entonces Ella tiene Ocho niños Yo tengo que saberlo Mantener Ayudarlo Por aquí Por allá Aunque yo gano Muy poco Pero yo tengo que ayudarlo Con los Comprando juntas Que se compra más barato Tengo a mi padre Detenido Desaparecido Desde el 12 de mayo De 1976 El único delito Por el hecho Que hoy Está desaparecido Es por ser Una persona Que luchaba Por mejores condiciones De vida Para su gente Para la clase obrera Ese es el único delito Delito decimos Porque para el gobierno Querer Un sistema mejor En donde el pueblo Viva mejor Es un delito Dijeron Muy luchador Y al mismo tiempo No solo De palabras Sino muy activas Porque Hacían las joyas comunes Que era algo Muy conmovedor Porque juntaban Un poquito de aquí Un poquito de allá Y hacían unas joyas Donde todos comían Porque la gente No tenía trabajo No tenía alimentos No tenía nada Y era un aspecto Distinto Porque yo pensaba Claro Yo iba a llegar A Chile Yo pensaba Que estaba En la intensidad De la guerra De la guerrilla Contra la dictadura Pero la respuesta Que había encontrado La gente sencilla Común Que no pretendían Ser héroes De nada Era otra respuesta Como por ejemplo Alimentar al prójimo Toda esa actitud Civil Que francamente Era muy conmovedora Y así fuimos Filmando en distintos lugares Hasta que llegamos También A filmar A representantes Del Frente Bueno y Rodríguez Que era uno De los frentes Que estaba Luchando Con armas Contra la dictadura Nos arreglamos Nos arreglamos Para llegar allí En forma muy Muy rocambolesca Diría yo Porque hay que cambiar De auto Subir a otro Para decir acá Vendarse Sacarse las vendas Donde estamos Donde acá Los compañeros Que nos llevaban Decían No miren para un lado No miren nada Ustedes Tienen que Ir mirando Solamente al frente O el último Para llegar a ello Eso fue que Genial Porque El hombre que estaba ahí Bueno Dice No tengo vendas No tengo nada Así que Se suben Cierran los ojos Y cuando alguien Abre los ojos Ahí se acabó el viaje Así que todos Con los ojos cerrados Llegamos al lugar Donde estaba En el frente A Manuel Rodríguez Y el director De fotografía Le aseguró Que iba A emocionar De tal forma En la película Que no iban a salir Sino El rostro En la oscuridad total Y así fue Básicamente Nosotros queremos Una democracia Que se la dé el pueblo Que esté definida Por el pueblo Que vaya En defensa De los intereses De la gran mayoría De ese pueblo Para el pueblo chileno Allende Sigue vivo Es muy fuerte Porque ellos están ahí Todos sentados Y están declarando Su decisión De luchar Hasta morir Contra la dictadura Y prácticamente Todo Todo ha muerto Todo bello En primer lugar En este país Hay un solo terrorista Y ese terrorista Es Pinochet Es él El quien tortura Que secuestra Que mata Que obliga al pueblo A pasar hambre Él es el gran terrorista Nosotros con nuestras acciones Lo que hacemos Lo que hacemos es Simplemente La justa actitud De defensa De ese terrorismo Yo no les vi la cara Bueno O me olvidé Tal cual recomendaba El hombre que nos guiaba Que era Lo he visto después Era un hombre Con una autoridad tremenda Y lo he visto Y no hemos mirado No hemos reconocido Porque los dos Nos hemos hecho Los lesos Como dicen aquí en Chile Para que nadie se dé cuenta Porque De alguna manera Hay atifos De dictadura Vivo todavía en Chile No hay Y hay policía secreta También Y hay Bueno De alguna manera Yo sigo un poco Clandestino aquí Porque Aquí La gente que me conoce En México Mis amigos Van a decir ¿Y qué hace este Tan vestido con corbata Y con todo eso? No Como soy elegido Y tuve que aceptar La regla La regla Lo importante Es mantener el contenido Filmamos En la Plaza de Armas De Santiago El centro histórico De Chile De pronto Desde lo alto De las torres De la catedral Se escuchan Los acordes De gracias a la vida De Violeta Parra La policía se da cuenta Que filmamos Me acerco Y pregunto Por el pasado histórico De la ciudad Por los detalles De la arquitectura En fin Siempre me río De dos preguntas No me río Sino que Me río De mi explicación Por ejemplo ¿Cómo entraron Ahora? ¿Cómo entraron Aquí Desde el aeropuerto? Nada Tomé el pasaporte Que tenía Lo pasé Vino el señor Me miró Me preguntó Dos o tres cosas ¿Qué hotel va a estar? No sé qué Le dije Lo que ya sabía Desde antes Me miró Timbró eléctrico Me olvidó El pasaporte Y me fui Entonces Pero usted tenía miedo No Si uno tiene miedo No lo hace Porque se le va a notar O porque no lo hace Y en la moneda Pasó lo mismo Había un hueco Había un espacio Se armó La directora De ese grupo Era italiana Muy audaz Muy inteligente Y muy atractiva Entonces Y me dice Hay un espacio Hay un De De ayudante Con las luces Y todo eso Ya dije yo Ahí voy Y listo Vamos para la moneda Empezamos a filmar Esto y lo otro Están haciendo Un retrato histórico De la moneda Estamos en los salones Y de repente Se produce ese episodio Pero yo estaba El fotógrafo Me dice Se le apaga la luz Algo pasó Entonces dice Enchufa luego El cable Yo soy bastante torpe En esas cosas Y además Son trabajo Que no he hecho nunca Entonces me demoraba Y el otro me apuraba Y de repente Pasó el hombre El que usted sabe Y así fue Después ya Ya había pasado O sea que no Tuvo tiempo yo De pensar mucho En que El que venía ahí Era Pinochet Y yo Sabía Para el fotógrafo Era el tipo Que tenía que filmar Y yo tenía que Chufar la luz Porque necesitaba la luz Y así Y así 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 fue Luego de eso Lo he pensado Claro Y todo lo demás Pero De haber Tenido yo La tendencia La intensidad O el deseo De decir Que aquí lo mata No Son Son historias literarias Yo Yo lo que hice Fue eso Y esa es la verdad Burlamos la dictadura Trajimos los materiales Aquí están los registros Ahora hay que montarlos Ahora hay que editar Ahora hay que trabajar Y convertir eso En una película Porque no Vienen los registros Y así que estuve trabajando En España Casi encerrado Durante meses Trabajando En la edición Ahora Una de esas mañanas Tocaron la puerta En mi casa Vivía en la calle Alfonso XIII Y Y yo Fui a abrir Y abrí la puerta Y ahí estaba Estaba Gabriel García Márquez El Gau Estaba ahí en la puerta Y yo me dijo ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me hace así con el dedo? Que era muy característico en él Te advierto Que me tienes que contar todo Pero solamente Lo que yo voy a repetir Está bien Que no dijo Ni buenos días Ni hola Ni nada Y entró Y fue de gran alegría Y fue de gran alegría encontrarse Porque era un grande amigo Encontrarse con la familia Él con la familia mía También que los quería Como si fueran Sus sobrinos Le decía Sus sobrinos Y yo le decía Y empezó a escucharme Cuéntamelo Porque es así Esperativo Cuéntame Y yo empecé a contarle A contarle Bueno, estamos otro día Y otro día Y otro día Le contaba Le contaba cosas Y pasó un tiempo Nos daba un salto Estaba en La Habana En un encuentro De cine latinoamericano El festival de cine Yo estoy allí Presentando una película Y llega Y me pasó Un libro Y un libreto Y me dicen Toma Te lo mandes Le grabo Te bajo Te bajo el brazo El manuscrito Al rato Habla Digo Y lo abro Y empieza a crecer Mi sorpresa No se puede imaginar Usted La sorpresa Que yo tenía Porque yo Miguel Le tiene Tal en primera persona Y que es esto Y por qué Y recorro Y que Y sale mi mamá Y sale mi papá Y sale Y que la Catalina Mi hija chica Y mi hija menor Y la poche Y mi hija mayor Y él Y mi mujer Esa es mi vida Parte de mi vida Y yo digo ¿Por qué es esto? ¿Quién se atreve? Claro Grabo No sé Qué me dio más miedo Qué temor tuve más Cuando leía Y leía Si a Pinochet O a ti Le dije Porque no sé Qué hay a decir Y luego Y qué más No, es que esto no me gusta ¿Cómo? ¿Me voy a censurar? Sí ¿Pero cómo van a censurar a mí? No, si no te estoy censurando Diciendo que no me gusta Y esto tampoco me gusta Y esto Bueno, ¿y qué hacemos? No hay libro ¿Cómo no? No No, me dice Toma Lo hace un lápiz Borra todo lo que hay Y lo que no te gusta Si es muy sencillo Pone ahí Y tarja lo que no te gusta Y yo lo arreglo Y así Bueno, en ese espíritu Ya No, porque hay un momento En que Él escribe Y muy gracioso Un momento Que no está en el libro Dice Entonces yo vi A un agente de la DINA De la policía de cicleta Me di vuelta Y corrí como conejo Dije Yo ni corrí Ni corro como conejo Dije Mira, es una tontería Pero Así Porque sí que tenía claro Sabes Que tenía claro De qué soy yo Hacer historia Digo Gabo Yo estoy hablando contigo Como si estuviera hablando Con Hemingway ¿Cómo te vas a ofender? ¿Cómo voy a querer Quedar yo En la historia Corriendo como conejo? No No corrió No corro como Ni tenía temor Ni nada ¿Y cómo? Me dice él Yo tengo miedo Sí Tú te vas miedo Pero yo no Y después Era un episodio Que me divierte mucho Se lo voy a contar Era una ridiculez Pero no importa Es uno Uno protege Su Así que estaba yo Había Me había empezado a vestir Con ternos Con esto Una ropa y tal Todo era verdad Pero ya había dejado atrás Mis chaquetas de cuero Llenas de cosas De De Insignia Yo no he usado nunca Eso Y además Eso no se lo voy a permitir Porque mi mamá Se va a enojar Entonces yo Es la culpa a ti Conocí a mi mamá No, no, no Me dijo Borra No, borra No, borra No, borra No, borra No, borra Era cosas De esa naturaleza Y creo que ahí está Creo que ahí En ese relato De Adriel García Márquez Yo creo que La honestidad Está bastante clara Y es el Creo que el encanto También del relato Del libro Y también pensándolo después Ahora mismo Yo creo que el encanto De la aventura Que no tiene Grandes pretensiones Que no es Cruz de los Andes No es la hipopeya No es nada Es un grupo Que se atreve Y lo hace La primera cosa Que hicieron Fue cuando aparecieron Unos 15.000 ejemplares En Valparaíso Y los quemaron La verdad Que querían quemarme a mí No 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 El pueblo unido, jamás se ha vencido, el pueblo unido. Jamás se ha vencido, jamás se ha vencido. El pueblo unido, jamás se ha vencido, jamás se ha vencido, jamás se ha vencido, jamás se ha vencido. Y nuestros contrincantes sean ocho, sean diez, discutimos hasta el final de la sesión y somos de los que más participan. Con la esperanza de que la gente cuando llegue la constitución vote por lo menos a favor de aquellas enmiendas que reconocen su calidad de vida, que reconocen y la defienden. No tengo gran esperanza en una constitución, pero una constitución es un paso. Y he aprendido en la vida que paso a paso es necesario para llegar y cumplir un objetivo. ¿Qué es lo que existe hasta hoy? Un movimiento, un proceso, un proceso revolucionario que algún día llegará a ser la sociedad que nosotros queramos, como mujeres y hombres libres. Pero que reconocemos los derechos de la mujer, reconocemos los derechos de la educación, reconocemos los derechos al trabajo, reconocemos los derechos de la libertad, la libertad de expresión y rechazamos todo autoritarismo. En el momento de jurar, pensemos en Chile, pensemos en las mujeres, en los hombres, campesinos, obreros, a la clase media, a la gente que confió en nosotros y nos entregó una misión que nos dijo en la calle. Escriban una constitución clara, que yo entienda, transparente, que yo comprenda. Escriban una constitución que la ame, una constitución que la haga mía y la defienda y que sirva de carta de navegación hacia el futuro. Va a ser rechazada o será aprobada con un gran nivel de rechazo. Ahora, no quiere decir que lo que se rechace sea lo progresista o lo que se acepte lo sea. Porque el texto que salga por mayoría absoluta, como están, son tres quintos, de ninguna posibilidad, sea absoluto ante el reaccionario y quede la misma constitución que existe hoy día. Es un texto importante porque quedará por lo menos como un testimonio de la gente honesta que entregó todo lo que sabía y todo lo que podía para que el país cambie. Y por lo tanto es una base, sin lugar a dudas, es un texto, una base para el futuro. Aquí mi problema, y lo he dicho, es que si la constitución no es coherente con lo que yo pienso, tengo que decirle a la gente que votó por mí, que fueron muchos, 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 decirle yo no aprobé eso. Aproveé esto, que es una constitución alternativa, que es lo que nosotros planteamos, que es el grupo socialista y el grupo de Frente Amplio, que son la gente que defiende los derechos populares. Así que vamos a tener que hacer una constitución alternativa que va a ser, y se lo digo por primera vez, porque lo acabo de descubrir, clandestina. Este lugar y su significado nos indica que está en nuestras manos el poder contribuir al desarrollo de nuestro país y mostrarle a la humanidad entera que Chile, nuestro pueblo, nosotros, sus instituciones, tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas mirándonos a los ojos, abriendo el diálogo, diciéndonos la verdad y llegar a acuerdos en paz, mostrándole al mundo de lo que Chile y su historia es capaz de realizar. El planteamiento para mí es que hay que encontrar una solución para poder debatir entre los chilenos. El hecho del golpe de hace 50 años ocurrió. Bien, discutámonos, discutamos. Si hay defensores de esa acción bélica, pues está la otra parte que contradice esa acción. Pero acerquémonos y discutamos. ¿Qué vamos a ser como dos países separados? ¿Cuánto tiempo más? ¿50, 100, 150? Chile es un país en que la memoria desaparece rápido, pero vuelven a reaparecer los sentimientos. Como decía Neruga acerca de la muerte de los Carreras, patriotas del 1810, dice, la herida quedó sangrando. Pasan y pasan los años y la herida no se cierra. Entonces Chile es un país que está abierto desde el inicio mismo a la independencia y no se ha cerrado. Las heridas no se cierran. Hay madres, hay mujeres que andan buscando a sus seres queridos, quieren saber dónde están los restos. Hay niños que no tienen padres. Bueno, hay una tragedia todavía en este país, aunque los chilenos, como quieren decir siempre, son los ingleses de la América Latina. No sé qué significa eso. La América Latina se hacen como que no ocurriera, pero sí ocurre. Entonces, los cremosos demócratas tenemos que seguir luchando por más democracia y no dejarse vencer. Somos menos, sí, pero no tenemos por qué. ¿Nos van a ganar las elecciones? Sí, pero eso no quiere decir que van a vencer. Porque los espíritus no se vencen si se mantienen la llama encendida. Y eso sí lo saben ellos, lo saben. Entonces, aprietan y se van siempre a la desaparición física, pero el pensamiento no lo pueden hacer desaparecer. Quiero terminar recordando lo que O'Higgins escribió de su puño y letra en la Carta de 1822. Chile y sus islas adyacentes forman de hecho y por derecho un Estado libre e independiente y tienen el derecho de darse el gobierno o la constitución que más convenga a sus intereses. Muchas gracias. Y yo soy cineasta y hago películas y lo que quiero es terminar estas discusiones acerca de la nueva constitución e irme a filmar acolchado cuando tengo preparada una película para decir, hacer la claqueta como la hice aquí antes y empezar mi nuevo filme, que es lo que me hace feliz. Porque nada me hace más feliz en la vida que filmar películas. Gracias. Gracias. No, no, no. No, no. No, no.